El 13 de diciembre de 2019 ya forma parte de la historia de la gastronomía y de la agroalimentación de la provincia. Esta fecha será recordada por la celebración de la primera Gala Sabores Almería, un evento en el que las 42 primeras empresas que constituyen la marca Gourmet de la provincia han recibido sus certificados de adhesión y distintivos de pertenencia a este sello de excelencia que impulsa la Diputación de Almería. El acto presentado por el cómico almeriense PP Céspedes se celebró en un abarrotado teatro Ciudad de Berja, Miguel Salmerón, para vivir el gran evento de este gran acontecimiento para el sector agroalimentario de la provincia de Almería. El presidente de la Diputación, Javier Orellano García, y el embajador de Sabores Almería, David Disbal, han sido los encargados de entregar el certificado y el distintivo de adhesión a la marca Gourmet almeriense. El presidente de la Diputación ha destacado la importancia de la cita, un evento que llega con el objetivo de quedarse para siempre. Con él, la Diputación Provincial homenajea a cada uno de los hombres y mujeres que estáis detrás de las marcas que conforman Sabores Almería. Sois los grandes protagonistas de este proyecto, su auténtica razón de ser, porque nuestro mayor legado sois vosotros y como institución tenemos que ayudaros para que los proyectos se hagan realidad y la provincia de Almería siga creciendo. Del mismo modo, Javier Orellano García ha asegurado que las empresas de Sabores Almería representáis lo mejor de la provincia y una de las principales razones que nos impulsó a crear una marca fue a asentar la población. En este sentido, ha destacado que nuestro sello de calidad está convirtiéndose en un dique de contención contra el éxodo rural, es garantía de calidad y potencia vuestra excelencia. Asimismo, el presidente ha puesto el acento sobre el principal beneficio que aporta la adhesión a la marca Gourmet de la provincia de Almería. Porque juntos somos más fuertes, somos mejores y la experiencia de Sabores Almería es una excelente prueba de ello. Desde hoy, las 42 empresas que recibís vuestro certificado tenéis el honor de representar a la provincia de Almería. Empresas como las vuestras, trabajadores como vosotros, hacéis con vuestro talento y entrega que esta provincia sea más grande cada día. Por otro lado, Javier Orellano García ha insistido en que el proyecto de Sabores Almería es una eficaz herramienta en la lucha contra la despoblación, la contribución que las marcas hacen en la defensa y conservación de las tradiciones gastronómicas, de nuestras señas, identidad y todo aquello que nos hace único, pero además con toques de innovación y modernidad. El presidente ha dado las gracias al embajador de la marca, David Bisbal, por su contribución a difundirla por todo el mundo. Su apoyo y vuestro compromiso con la calidad y la excelencia ha provocado un auténtico fenómeno a nivel mundial y ha logrado que a través de sus apariciones y publicaciones en redes sociales las ha acercado a millones de personas. Por último, se ha despedido reafirmando su enhorabuena a las empresas que hoy estáis aquí por apostar por este proyecto y hacer que Sabores Almería mucho más que una marca, un sello de calidad, una garantía del trabajo que realicéis a diario y nuestra mejor carta de presentación en ferias y mercados de todo el mundo. Un gran motivo para estar todavía más orgullosos de ser almerienses. Por su parte, David Bisbal ha reconocido que para él es un honor ser embajador de Sabores Almería y trabajar con vosotros por una Almería más próspera. Sobre este escenario hay muchas horas de esfuerzo, trabajo y cariño para haber logrado este reconocimiento. Y yo me siento identificado con todos vosotros, personas entregadas y emprendedoras que ponéis pasión e ilusión en cada proyecto. Ese espíritu es lo que hoy se reconoce aquí y representa la garantía de excelencia con la que cuenta Sabores Almería. Además, el cantante que el próximo 3 de enero presenta su nuevo disco de estudio en tus plares ha agradecido a la Diputación que cuente conmigo para trabajar, para exportar al mundo nuestra imagen. Me siento muy orgulloso y además me da alegría porque os llevo conmigo siempre. En mis giras, conciertos, viajes, echas mucho de menos tu tierra, tu gente, hasta los olores. Y ha precisado que una forma de sentirme siempre cerca de Almería ha sido el sabor, poder degustar nuestros productos, llevarlos conmigo para sentir esa cercanía que te dan los sabores de tu casa. Así que gracias a todos por seguir formando parte de mi vida. La primera gala de sabores ha contado con las actuaciones musicales de Zarrite de Nacho Lozano y se ha vivido con una gran fiesta de la excelencia de las empresas que ya constituyen la marca Sabores Almería.